Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a cuando CSGO trolea a jugadores profesionales Por culpa del juego ha ocurrido algo que ha fastidiado a esos jugadores Y vamos a ver qué ha sido Así que para que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a reaccionar a todo esto ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Vídeo de mi gran amigo Nate King Tenéis su canal en la descripción Y vamos a ver cómo está el juego Y qué es lo que ha pasado Vamos a ver, Device Creo que estaba parado Esto suele pasar, ¿eh? Para que veáis, están los servidores de 128 de Tick Raid Sanden Eso no sé si sería un buco Bueno, debería quedarse ahí pillado, ¿no? Pero si lo tiras en la tubería Donde hay un agujero, pues claro, amigo mío Que se va a ir hacia abajo Nada, en serio No sé de dónde viene este bug Pero pasa en todos los mapas, ¿no? En Mirage, en Dustos En todos los lados Bueno, Kjumbi ¿Qué cara se te tiene que quedar cuando te pasan estas cosas, eh? Debe ser una auténtica locura Ahora bomba de B Ahora bomba de B, Breeze A ver Se ve perfectamente como... Ala, ala, ala No lo había visto tan claro Vale, Kiyosima bien Ah, que se veía... Hostia, no me había fijado Que se veía la cabeza No me había fijado Es lo que ha dicho el comentarista Esto, esto la de veces habrá pasado La de veces habrá pasado esto Ay, a ver si con Soul C2 se arregla esto, tío Ojalá con Soul C2 Una de las cosas que arreglen sea lo de la granada Sería maravilloso Uy, qué bueno lo de la cámara ¿Qué? Se ha quedado flotando, ¿no? Alex, no seas cabrón Encima vacilándole tú Pero se ha quedado así como levitando Eso no lo había visto Oh Uh, el segundo tiro también le había dado, ¿no? Pero que yo sepa No sé si alguien lo puede comprobar de alguna manera Sería maravilloso que lo hicierais El tren no es Walvan Ni de coña, ¿no? Vamos, es que es imposible No he visto nada raro Ah, bueno, la bomba que... Cobblestone ¿Cómo te echo de menos, Cobblestone, tío? Otra de las cosas que me encantaría Que con Soul C2, ¿no? Que digan, venga, viene Soul C2 Granadas arregladas Anticheto, el mejor de la historia Se pide 128 ¿Cómo me están de vuelta? ¿Os imagináis todas esas noticias así en nuestra carita? Sería maravilloso Este es antiguo, ¿eh? Bueno, creo que Jack ahí estaba de Stunning, ¿no? Creo Vale, estamos en train Aquí tenemos a Dupree Lo de los humos es una auténtica barbaridad Espero que no haya mucho clip de esto con humos Porque si no lo cortaré, ¿no? Porque ya eso lo hemos visto Y ni se ha enterado nada, ¿eh? Ni se ha enterado nada Aunque este tiro no sé si le ha dado A ver si pone la cámara lenta otra vez Sería maravilloso que pusiera la cámara lenta Vale, supongo que sí Supongo que sí Si no lo habrían puesto Vale, estamos en caché Maravilloso caché Baten Este jugador no me suena Vale, buena flash Ok Va a tirar el humo No va a caer Último que puge Último que puge Este vídeo no creo que sea de De cómo no se apagan humos O sea, no se apagan molotos en este juego Vale, ojo, Misswell Ay, Misswell se te echa de menos en counter, ¿eh? Nah Nah Y ni se ha movido, ¿eh? Ni se ha movido Es que ese tipo de cosas Te deben dejar roto diciendo Pero... Uy, este... Este lo había visto yo Este lo había visto yo Que es lo que le ha pasado al de Mirage, ¿no? Que se lo ha visto atravesando Eso evidentemente no debería pasar Vale, Wardle Otro que se da Valorant Que está reventando con Team Solomite, ¿eh? Ay, esto fue cuando el humo se cayó Esto, esto, esto es... Vamos No sé Realmente Si en los mismos spots Que se cae la bomba Se pueden caer las granadas y armas, ¿eh? Porque me acuerdo en Gustos Con un bug de la hostia Que se pueden tirar armas y de todo Pero no sé si exactamente pasa Lo mismo que las granadas de humo Va a tirar la bomba y se va a caer, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Colcera A ver Ha sido el error de Colcera Eso no ha caído en el mejor de los sitios, ¿no? Overpass ¿A quién tenemos? A Oscar Oscar, tío Ha bajado el nivel mucho, ¿no? Ya no se le ve tanto como antes De nuevo, otro tiro Que se supone que le han tenido que dar Vamos a ver si... Recordar que si se estuviera moviendo Se vería como la mira un poquito borrosa Y ahí se ve totalmente nítida, ¿eh? Vale, Giko Otro que se da Valorant Que está triunfando con 100 Thieves ¿Se ha extinguido? ¿Se ha extinguido? ¿Se ha extinguido? ¿Se ha extinguido? Pues vaya putada, ¿no? Hostias Es que en ningún momento el Lumo está tocando Vale, Snacks Buenas, Snacks Un antiguo inferno ¿O le ha pasado la bala Debajo del sobaco? Acabas En todo el hombro En todo el hombro Después se ha girado Pero creo que no Vale, Tapsen ¿Qué tienes tú por aquí para darnos? ¿Dónde habrán ido las balas? Es mi pregunta Se está moviendo ¿Pero dónde habrán ido las balas? Porque estaba pegadísimo, ¿eh? Vamos a ver, Snacks De nuevo Creo que ha aparecido antes Y es que encima te meten esa hostia, tío Y encima es que Es que lo peor es que te la devuelven, ¿sabes? Vas a ver, Don Kenny Se apaga, ¿no? Esto sí lo he visto más veces Esto sí que lo he visto más veces Y esto es una auténtica putada Porque aquí te rusean Y claro La culpa que te echa el equipo es Es, vamos O sea Me imagino que me pasa eso Vamos Flipi nos pone Nos pone hasta aquí Diciendo Pero a ver ¡Qué barbaridad habéis hecho, cracks! El molo va, ¿no? Bueno, el smog no ha caído Pero... Vamos a ver, Nico Le han visto antes Por el bug de la granada Que sí Algo así ya ha tenido que pasar Han tirado la granada Y por el humillo De la granada Han visto a Nico Por el humillo, tío Pues vaya putada Cosa que no puede uno hacer nada Ahí, Olof Lástima de nuevo Esto sí que es raro ¿Por qué? Pero si en ningún momento No sé Si hubiera estado Las llamas en la caja Ah, vale Pero... Eso es una putada Uh Bueno Dentro de lo malo Espero que no haya sido Punto de partido O algo así Dentro de lo malo Ha conseguido la kill Pero ha sido una putada Pues Snake King Tremendo Tremendo Lo malo que ha habido Muchas movidas del humo Y del molo Pero ha sido increíble Y nada chicos y chicas Me encantaría que me dijerais En los comentarios Alguna vez CSGO Os ha troleado Me encantaría saber Cuáles han sido Vuestras hazañas Dentro del juego Y qué es lo que os ha hecho Y dicho esto Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero de corazón Que hayáis disfrutado del vídeo Reventad el botón de like Si queréis más vídeos De este estilo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chau